Hola amigos, ¿qué tal? Les saluda Frank de Cápsula para Millenials. Como sabrán, dadas las circunstancias que estamos viviendo por la pandemia del COVID-19, más conocido como el coronavirus, y la consiguiente cuarentena en todo el Perú, hemos decidido desde casa seguir con nuestro objetivo de informar a todos nuestros seguidores sobre los acontecimientos más relevantes del país. Así que, un tema importante es uno que tiene que ver con millones de soles, que las AFPs tienen de millones de afiliados, que ya no están cotizando en el sistema por diversas razones. Es decir, son afiliados al sistema privado de pensiones, pero ya han dejado de aportar hace bastante tiempo. Entonces, en primera fila en este tema a nivel político, está la bancada que preside el general Urresti, que ya presentó un proyecto de ley al respecto. Es decir, un proyecto de ley que implique la devolución del dinero de los fondos de esos afiliados que han dejado de aportar a su AFP. Nosotros hemos señalado anteriormente que es imprescindible que 4 millones de peruanos que ya han dejado de aportar a su AFP reciban de vuelta el dinero de sus ahorros. Entonces, es por ello que en una cápsula anterior señalamos que los afiliados que ya no aportan recibirían una pensión bien baja, debido a que el beneficio que brinda las AFP se basaría principalmente en tres cosas. Y te ruego que mires la pantalla. La primera es la frecuencia del aporte. Es decir, cuántas veces el afiliado, al cabo de cierto tiempo, va a ir dando de su salario a su fondo. La segunda es la cantidad del aportado. Cuánto va a ser lo que el afiliado aporte cada vez que le tenga que sacar la AFP dinero de su salario para su fondo. Y la tercera es la rentabilidad que la AFP obtendría con todo lo ahorrado por el afiliado. Entonces, al estos 4 millones de afiliados ya no aportar, solo tendrían a su favor la rentabilidad de las AFPs. Es decir, lo que estas entidades podrían darles como beneficio a partir del dinero ahorrado por cada uno de ellos durante todo el tiempo de aporte que hayan tenido. Ahora, los afiliados sí pueden retirar sus fondos, no es que no lo puedan retirar. Pero solo si cumplen con los requisitos del REJA o el JAO, que como puedes ver en pantalla, son dos tipos de jubilación anticipada. Si no se cumple con estos requisitos, caballero nomás, el afiliado tendrá que esperar o a cumplirlos o a que le llegue su jubilación. Ahora, ni qué decir sobre el tipo de comisión que las AFP instauraron hace poco más de 6 años con la comisión mixta, que involucra la ya conocida comisión por flujo, que es esa comisión que la AFP te cobra mensualmente con respecto de tu salario, y la comisión por saldo, la nueva, la que se cobra anualmente del total de tu fondo como afiliado. Como habrán podido notar, hay algunos detallitos que están como que medio ocultos por ahí, pero que sin duda alguna son necesarios a entender la perfección, porque son los que marcan la diferencia. Y en ese sentido, les pido que me presten atención para enfatizar un punto realmente importante. El sistema privado de pensiones en el Perú ya lleva poco más de 25 años desde que se creó, en el año 1993. Al 2018, hay algunos datos interesantes que podrás ver en pantalla. Probablemente el más importante de todos sea los referidos a la rentabilidad. Precisamente este punto que te acabo de comentar, que es el único que estos afiliados que ya han dejado de aportar a sus fondos, tienen a su favor. Como ves en el punto 6, el retorno promedio anual de rentabilidad de los fondos de las AFPs ha sido del 12%. Esta información fue cotejada precisamente por aquel entonces, por la presidenta de la asociación de AFP, la señora Giovanna Priale. Entonces, tomémosle la palabra y veamos un cálculo muy sencillo. ¿Cuánto dinero recibirían los afiliados en, digamos, 25 años de aporte por cada 1.000 soles que sale de su bolsillo? Entonces, haciendo un cálculo bastante simple a una tasa del 10% anual de rentabilidad y exponenciándola a 25 años, como se hace en matemáticas financieras y de la manera en la que tú estás viendo ahora en tu pantalla, podemos decir que al cabo de los 25 años, cada afiliado debería recibir 9.835 soles aproximadamente, por esos 1.000 soles que aportó inicialmente. Inicialmente, entonces, ojo, padre, cruce y tren, las AFPs deberían devolver tras esos 25 años de aporte, 9.835 soles por cada 1.000 soles que los afiliados hayan aportado a su fondo inicialmente en su primer año. Esto, como pueden ver en la teoría, luce fantástico, pero la pregunta es, ¿esa plata es la que se está entregando a los afiliados? ¿Por qué si este sistema es tan bueno en la teoría, no lo es en la práctica? Es una pregunta que, sin duda alguna, está en el aire y probablemente sigue estando en el aire, pero hay un detalle importante adicional. En los últimos días, se ha venido comentando sobre el famoso efecto rebote, principalmente de la mano de la ministra de Economía, María Internet Alba, y de la presidenta de asociación de AFPs en el Perú, la señora Johanna Prealé. Lo que aducen con esto, principalmente, es que la desvalorización de los fondos que las AFPs manejan de todos los afiliados es un shock temporal. Es decir, que al igual como sucedió en el 2008, los fondos de los afiliados van a volver a valorizarse, es decir, a recuperar el valor que tenían antes de todo el problema que surgió en esa época de la crisis subprime, y de igual forma lo harían antes de que surja todo este problema a escala global del COVID-19, más conocido como el coronavirus. Ahora, hay un error bastante grave en esa lectura, porque hay que decirle algo a la ministra de Economía y a la presidenta de la asociación de AFPs, y es que lo semejante no es igual. Entonces, la equivocación es relativamente mayúscula, porque parece que ambas desconocieran que ello fue por una política, lo del 2008, dada por el Banco Central de ese país por la FED, para inyectar dinero a Wall Street, haciendo que los índices de las bolsas lleguen a niveles exorbitantes. Hoy, la disminución de la tasa con una política equivalente a la del 2008, es casi a cero, y los más de 700 mil millones que la FED decidió, ya no ha surtido el efecto como una salvación. Por eso, muchos analistas refieren que hay que utilizar ahora la parte fiscal, dirigida básicamente por el presidente Trump, contra esta crisis bárbara. Entonces, yo no sé cómo pueden hablar de efecto rebote, porque al parecer desconocen las perspectivas financieras de cómo realmente han funcionado los eventos del 2008 y cómo están funcionando ahora, que son totalmente diferentes en ese sentido. Entonces, hay que reconocer también algo importante, y es que esta medida dada por el congresista Daniel Urresti, la bancada Podemos, lo que haría sería hacer una materialización de la pérdida, esto es, que los fondos que han disminuido hoy en día, realmente se materialice la pérdida. Es decir, que si el afiliado hasta hace unos dos meses tenía 50 mil soles y hoy tiene 40 mil, si esta línea en el congreso se aprueba y el afiliado pasado mañana saca su dinero, va a sacar esos 40 mil soles y no los 50 mil que tenía anteriormente. Es decir, está realizando la pérdida, está llevándola a la realidad. Ahora, esto sí podría destrozar el fondo de las AFPs y como dije, allí se vería la pérdida. Pero es un detalle que sin duda alguna va a entrar en polémica y en debate para todo el congreso, incluso hay propuestas más audaces, como que ya no se cobre comisiones, al menos por este plazo temporal. Así que, la próxima vez que escuches sobre el efecto rebote y todo ese discurso, entre comillas, financiero que se lanza para justificar el trabajo y la desvalorización de los fondos de las AFPs, ten mucho cuidado, que hay muchos detalles ocultos que tal vez no estén tomando en cuenta quienes te lo dicen. Gracias.